Hola a todos amigos, sean ustedes bienvenidos a Informativo Mundial. Hay un cometa que se está dirigiendo hacia la Tierra, y este podría golpear la Luna. Es probable que un cometa gigante C2017K2 se acerque a la Tierra este mes el 14 de julio de 2022. Este cometa fue descubierto por primera vez en 2017 por el telescopio espacial Hubble de la NASA, a toda velocidad entre Saturno y Urano. En estos momentos estaría acercando a la Tierra y al sistema solar interno a una distancia de unos 270 millones de kilómetros. Aunque este no representa ninguna amenaza para nuestro planeta. Según la NASA, la nube de Or es la región más distante de nuestro sistema solar, que tiene una gran cantidad de cometas. Es un caparazón esférico gigante hecho de piezas heladas de desechos espaciales, que tiene el tamaño de montaña y a veces incluso mucho más grande. Por lo tanto, es bastante sorprendente que el cometa C2017K2 permaneciera activo durante tanto tiempo, incluso después de atravesar la nube de Oort. Y bueno amigos, ya estamos llegando al final del video, pero quiero invitarlos primero a que se suscriban y recuerden dejar su me gusta. Nos vemos en el próximo video amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!